Hay una cosa que últimamente ya me está irritando bastante y es que me llamen oficialista. Yo no soy oficialista, yo soy un parlamentario de Podemos, un parlamentario oficial que sigue manteniéndose en su código ético y con su acta a disposición de su partido. Lamentablemente es que estas cuatro personas, algunas expulsadas y otras han abandonado voluntariamente el partido, pero se han quedado con los escaños y ahora lo que pretenden es evidentemente dominar las cuentas del grupo parlamentario. Es probable que ahí tengamos que recurrir o incluso ir a la policía para dejar claro que desde ese momento ese dinero, si el parlamento lo introduce en una cuenta de estas cuatro personas, deja de ser responsabilidad de Podemos. Yo creo que es evidente que hay una frustración política, una frustración personal que de alguna manera va a acabar en algún tipo de candidatura. Esto va a algún lado y tendrán que responder ellos a dónde va. Desde nuestro punto de vista, a deteriorar el cambio. Ha trabajado, creo que con un rigor importante y para Podemos la apuesta en estos momentos sigue siendo Ayendo Aznárez. El mismo sistema que eligió a Laura Pérez como secretaria general es el mismo sistema que la depuso.